A partir de mañana, desde las 19 horas, va a estar abierta las puertas del microestadio Cochocho Vargas, donde el día viernes y el día sábado vamos a tener fiesta de colectividad, este evento tradicional que tiene nuestra ciudad, donde participan en esta ocasión más de 24 colectividades. La idea es que nuestra comunidad participe con muchas ganas, tener una gran convocatoria para que puedan disfrutar de todo lo que tiene que ver con lo cultural de cada país, de cada colectividad extranjera que reside en nuestra ciudad, sus trajes típicos, su gastronomía, su arte, así que invitarlos a toda la comunidad a partir de las 19 horas, mañana, en el microestadio Cochocho Vargas y el día sábado también. Recordar, bueno, un bono contribución que se va a estar cobrando a la entrada, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Exactamente, es un bono contribución que, como lo decimos, donde tenemos la posibilidad de hacerlo, que no es un bono que cobre la Municipalidad de Ushuaia, sino es un bono que incorpora a la entrada a la Comisión de Colectividades, que tiene que ver más que nada con la cuestión interna de buscar la manera de financiarse sus costos y su mantenimiento. Por otro lado, consultarlos sobre lo que tiene que ver con estos cursos que se van a estar brindando y vinculados a los promotores culturales, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, nosotros a través del Ministerio de Cultura de Nación hemos trabajado en una capacitación que es la capacitación para promotores culturales comunitarios, que tiene más que nada que ver y dirigido hacia jóvenes y adultos que tengan participación en organizaciones culturales o que tengan proyectos culturales. La idea es, a través de esta capacitación, brindarles las herramientas y la formación necesaria para que ellos, a partir de su trabajo, puedan orientarse de una manera más formal, de una manera más estructurada con respecto a mapeos, territorios culturales, todo lo que tenga que ver con la comunicación cultural, comunicación y gestión cultural y todo lo que tiene que ver con estrategias de gestión cultural. Es un módulo, en realidad son módulos, cuatro módulos que van a ser dictados en distintos espacios culturales o reunidos con distintas áreas de la Municipalidad de Ushuaia. Si bien es una actividad que organiza la Secretaría de Cultura, tiene que ver con una cuestión transversal a toda la Municipalidad. Más que nada, hasta ahora estamos informando los lugares donde se van a recepcionar las reseñas de aquellas organizaciones, distintas organizaciones de nuestra ciudad que van a participar en el desfile cívico-militar del 12 de octubre, que es en la Dirección de Ceremonial y Protocolo, en la Avenida de San Martín 660, donde funciona la Municipalidad de Ushuaia. Y aquellas entidades educativas y culturales, perdón, deportivas, que quieran participar en todos los puestos que se hacen a lo largo del desfile, que es para recaudar fondos para las distintas instituciones, tienen que hacer llegar su inquietud o su propuesta al Instituto Municipal de Deporte todos los días, de luna a viernes, hasta las 16 horas. A partir de ahí seguimos trabajando en la convocatoria del desfile, seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver en su armado, en todo lo que tiene que ver con lo aleatorio, digamos, que tiene esto que tiene que ver con lo tradicional, que es nuestra paella, que la reeditamos el año pasado y la idea es volver a tenerla en este año, y a través de la Secretaría ver la posibilidad, si el clima acompaña, de poder acompañar la degustación de la paella con algunas actividades culturales propias de los talleres de la MUNI.